Música Pero que segundo como tu sabes que a mi y a ti nos encanta mucho la historia Y hoy queremos sentirnos como reyes lleno de joyas y sobre todo al lado de los productos que están brillando y dando la moda en la ciudad de Tarapoto Hoy en nuestra ruta emprendedora horario nocturno nos encontramos nuevamente aquí en Cine Star Plaza para conversar con joyas a ciel Hoy vamos a conocer uno de los productos más bonitos para embellecer el outfit de tanto mujeres como hombres Vamos a ver anillos, cadenas de todo así que Roque tú quieres ver todo lo que en tus ojos pueden brillar yo también Hoy conocemos joyas a ciel Joyas a ciel como es que nace esta idea de negocio como es que nace este sueño de poder llevar el buen vestir Y sobre todo los buenos accesorios a todas las personas que nos están mirando y sobre todo a tus clientes que ya son asidos Muy buenas noches, bueno joyas a ciel empieza Ustedes saben que después de la pandemia pues nosotros quedamos desempleados No tenemos hijos no teníamos y bueno la mayoría de las mujeres cuando no tenemos hijos a veces no se puede dejar tanto a los hijos y poder este hacer las cosas no En mi caso tuve que hacerme independiente para yo poder atender a mi hijo porque bueno mis papás no son de acá y Entonces es como empieza la necesidad de ser independiente por el hijo que tenía que ver Exactamente, muy aparte que me estás comentando es también por apoyar a tu hijito pero se puede decir que joyas a ciel nace o se reinventa producto de la pandemia Sí, después de la pandemia empiezo con más fuerza las ventas de las joyas Y bueno estamos acá En la flota, poco a poco van creciendo y obviamente pues para todos los amigos de R.V. Televisión Joyas a cieles por el pequeño, por su hijito porque también lo haces una especie de honra porque gracias a él estás teniendo todo lo que tienes De todas maneras para las mamás, nuestros hijos no son nuestro motivo y la fuerza para nosotros seguir adelante Es el motivo mayor por el cual nosotros le damos con más fuerza Perfecto Ruth, bueno aquí en Joyas a cieles obviamente estamos ubicados, yo te voy a hacer un poquito el share Están ubicados aquí en Sin Estar Dentro, nomás ingresas a la mano derecha aquí nomás al segundo puestito y estamos con Joyas a cieles, cierto Ruth, ¿qué nos puedes ofrecer el día de hoy para todos los amigos de R.V. Televisión y para todos aquellos que de repente se vienen a ver una película Pero nunca sabe más poder venir a ver qué es lo que se puede llevar porque todo está súper cómodo Bueno mira, tenemos joyas accesibles para todo público desde las joyas en el acero blanco Que son muy buenos, el acero dorado, el acero rosé y lo que son también en plata y mayormente son las joyas en acero Chicos les comento que tenemos los dijes para compartir con los enamorados, cuéntame Los dijes tenemos en pulseras y también tenemos en cadenitas que lo pueden compartir a ambas personas Se separan, es como un imáncito que se pega Y en anillos también hay para compartir en cadenitas y pulseritas Porque nunca está de más, si bien es cierto ya pasó el día del amor y la amistad de Ruth Pero nunca está de más de mostrar amor, de mostrar cariño para aquellos más, para los que tú más quieres, cierto Así es, un lindo detalle que es muy hermoso compartir cuando se atiende a las personas Por ahí también estamos viendo en las imágenes de Apoyo Ruth Y yo he visto, incluso te comenté, muchas personas lo utilizan El tema de las cadenas, las cadenas que son, por así decirlo, las más gruesitas Eso está de moda, todos lo tienen, los cantantes urbanos también los tienen Y aquí en Joyas a Cielo pueden encontrar a un precio muy cómodo Así es, tenemos desde 10 soles las cadenitas hasta 60 soles Depende del modelito y el detalle que tiene también ¿A qué número pueden contactarte? Números de Whatsapp Las cámaras son tuyas, corazón, véndete por favor Bueno, nos encuentran acá en el Cine Start Los números donde me pueden contactar es el 927-85-7069 Ese es el número, cualquier cosa, también hago deliveries Cualquier cosita me pueden llamar a ese número Y yo les mando los modelos y cualquier cosa que quieran consultar Ruth, si no fuera indiscreción, si yo de repente quiero pedir, no sé, compromiso Y no sé qué tipo de anillo llevar porque estoy viendo bastantes aritos por acá Yo te puedo pedir la asesoría, de repente los chicos cuando se están mirando ¿Pueden pedirte asesoría para que puedan llevárselo? Claro, también les explicamos ya los detalles que hay anillos de promesa, compromiso, los aros que son de matrimonio Exactamente, entonces que visiten Joyas a Ciel Joyas a Ciel acá en el Cine Start, los esperamos a todos Y también tenemos este dijes para el día, collarcitos para el día de la madre Cadenitas, pulseras, puñeras, anillos, de todo tenemos por acá Para que puedan engreír a la mamá, ¿no? Por su día, que nos encantan las mujeres para estar muy, muy hermosas Como las que ya somos, pero para hermosear más a las mujeres Para añadir ese toque de caché para todo, obviamente, ¿no? Así que Roque, ya sabes, por ahí te están, te están ojeando Lo estoy viendo por ahí Quiere verse mucho más bello Bueno, la invitación está hecha, Ruth Increír a las mujeres, por favor, que, ¿no? Que es lo más bonito que nos puede dar la vida La mujer que... Ah... Exactamente, ¿no? Ah, bueno, Ruth, la invitación está hecha Así que ya saben, no duden en visitar uno de los mejores puntos aquí de la ciudad Para poder comprarse y llevarse los accesorios más bonitos a un cómodo precio Joyas a Ciel, ubicados aquí en el Cine Start de Morales Desde la entrada, dos puestitos más hacia la derecha No duden en visitarlos No duden en visitar uno de los mejores puntos aquí de la ciudad No duden en visitar uno de los mejores puntos aquí de la ciudad No duden en visitar uno de los mejores puntos aquí de la ciudad No duden en visitar uno de los mejores puntos aquí de la ciudad No duden en visitar uno de los mejores puntos aquí de la ciudad No duden en visitar uno de los mejores puntos aquí de la ciudad No duden en visitar uno de los mejores puntos aquí de la ciudad No duden en visitar uno de los mejores puntos aquí de la ciudad Gracias por ver el video.